A ver, Bebasto es una empresa que ofrece soluciones integrales de climatización para todo tipo de vehículos, todo tipo de las ramas diferentes que hay de vehículos, tanto desde la automoción como industria militar, obras públicas y lógicamente también náutica. Aquí hay una muestra de todos los productos de Bebasto, pero básicamente la mayor fama de Bebasto en el producto de náutica es la calefacción y el aire acondicionado. Las novedades de este año realmente ya se lanzaron al final del año pasado en METS, es los nuevos sistemas de aire acondicionado, la nueva serie Blue Cool serie S, equipos compactos para barcos, para todo tipo de barcos, sobre todo en este caso la gama Blue Cool S es para barco pequeño, hasta dos o tres camarotes y la última gama nueva es la gama Blue Cool C, los sistemas chiller, que ya son para barcos más grandes de tres camarotes en adelante. Bebasto es una empresa alemana que está haciendo una inversión muy fuerte porque tiene un gran capital detrás, es una empresa totalmente privada, entonces está haciendo una inversión muy fuerte en I+.D y toda la que es la gama de equipos de náutica que heredó de anteriores fabricantes que compró para adquirir esta tecnología, lo que ha hecho es irla desarrollando poco a poco y a día de hoy se puede decir que es una tecnología completamente nueva y entonces lo que se han centrado sobre todo es en mejorar todos los parámetros que habitualmente más dan problemas a la hora de instalar un equipo en un barco, sobre todo aligerar peso, consumo eléctrico, ruido, etc. Entonces toda la gama actual de Bebasto, digamos a diferencia de cualquier otra marca, mejora en mucho todo lo que es ausencia de ruido, vibraciones, menor consumo eléctrico y por supuesto el rendimiento que es muy bueno. Gracias por ver el video.